Voy a hacer algo que no se hace en televisión. Me voy a sentar acá abajo. ¿Estás bien? Que nos tome una cámara, que nos tome una cámara en plano corto. Ahí está. ¿Cómo hace la cámara para tomar? Ahí no estamos de lejos, no, esa es una trampa. Ahí está. Ah, tenés un problema, ¿ves? La cámara en plano corto tiene un problema. Tiene un problema. O te toma a vos bien, o baja y me toma a mí bien. Pero a los dos bien no nos puede tomar. Entonces nosotros, por más que vos estés en todos los canales de televisión y seas la moneda corriente, yo no me puedo juntar con vos, ¿entendés? Porque cuando hay algo que te beneficia a vos, me perjudica a mí. Si pongo el aire acondicionado muy arriba, vos tenés frío, pero yo voy a tener calor acá abajo. Si lo pongo muy abajo, yo voy a tener calor.